Muy buenas noches, primeramente agradecerle a las dos familias que nos hicieron un favor de apoyar, a la familia Martínez Huerta, a la familia Salvador Cornejo, por aceptar esa invitación. Bueno, el día que nosotros fuimos, pues no nos dijeron que no, y creo que a pesar de varias dificultades, de problemas, nos ha hecho el favor de apoyarnos. También agradecer a todos los vecinos de esta comunidad y de las diferentes comunidades por apoyar, a lo mejor en algunas bendimias que hacían nuestros ciudadanos, nuestras candidatas. De igual manera, agradecer la presencia de las reinas de feria de las diferentes comunidades. Gracias por atender la invitación y pues esta es su comunidad. Pues, ¿qué les puedo decir vecinos? Pues, creo que cada una de estas actividades no es la primera vez que se realizan. Sabemos que años anteriores, pues hemos hecho esto para el bien de nuestra comunidad. Y no nos queda más que agradecer a cada una de las familias que han participado, han puesto su granito de arena para el bien de la comunidad. Y por eso, pues, agradezco a cada uno de ustedes, pero sí les pido un fuerte aplauso a las familias que nos hicieron favor de apoyar. Quisiera esos fuertes aplausos para esas familias, por favor. De igual manera, a los de Acción Social, que han hecho todo lo posible por realizar estas actividades conjuntamente con la delegación, pero, pues, ellos creo que se han multiplicado más, por eso, este, hemos tenido estas actividades. Pues, enhorabuena, disfruten de su primera, de su primer día de fiesta y de lo que sigue. Yo creo que tenemos bastantes eventos que, en qué divertirnos, en qué distraernos, a partir de hoy, pues, vienen los demás eventos. Y hay que disfrutarlo en familia, hay que hacerlo con respeto y disfrutarlo más que se pueda. Y, pues, gracias por acompañarnos y gracias por apoyar. Gracias.